Cuento que los alquileres temporarios son una tendencia cada vez más difundida entre los turistas y es un segmento, obviamente este, que hace dos años se metió Sackbox.com que es un punto de encuentro ideal para viajeros latinos. Para conocer un poco más de esta plataforma, importante plataforma, vamos a hablar con Patrick Summers, fundador y CEO de la compañía Patrick. Virginia, Fernando te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fernando, Virginia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Están en el programa. Encantado de poder estar compartiendo nuestro caso con ustedes y estar recorriendo un poco lo que está pasando en el fondo turístico de la Argentina. A ver, Patrick, ¿cómo surgió Sackbox.com? ¿Cómo funciona? A ver, para que la gente entienda un poco esta plataforma. Sackbox es un sitio de alquileres temporarios, entonces estamos especializados en esta categoría. Surgió porque estábamos visualizando una tendencia global que estaba pasando en Europa y en Estados Unidos. Los viajeros estaban buscando lugares alternativos al hospedaje convencional de los hoteles. Principalmente por una cuestión filosófica que está pasando a nivel global. El público en general cada vez está más predispuesto a experiencias nuevas y llevado al turismo particularmente en vivir experiencias en una ciudad, vivir el sabor local de cada destino, y no viviendo directamente de un hotel o lo que te ofrece, viste, un destino en general. ¿Y cuál es el viajero al que apuntan, digamos, cuando planificaron esto? ¿Surgió hace dos años, más o menos? Sí, mira, en septiembre del 2011 empezamos con muy poquitos inmuebles en Buenos Aires. Actualmente tenemos 16.000 inmuebles en 18 países de la región. Somos relevantes. Nuestros principales mercados son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Nuestro objetivo principal, nuestra filosofía, es la de hacer el proceso de alquiler más eficiente. Entonces, hace 10 años, cuando una persona estaba planificando sus vacaciones, agarraba el diario, consultaba a muchos inmuebles, tenían que llamar a 10 o 20 inmuebles diferentes para corroborar la disponibilidad de los precios. Y habitualmente se tomaban el fin de semana del 12 de octubre para viajar al destino y verificar la existencia del inmueble y validar que las fotos o las pocas fotos que habían podido tener acceso, viste, eran reales y se adecó a sus necesidades. Obviamente eso lo que hacía es que el proceso fue ineficiente, que demandara mucho tiempo, mucha energía, tanto de los viajeros como de los locadores, de las inmobiliarias y propietarios. Y el objetivo nuestro es el hacer ese proceso más eficiente. Entonces, desde un solo lugar, tener toda la oferta concentrada en nuestra plataforma, que es subbox.com, entonces, en muy pocos pasos, viste, poder lograr, obtener, viste, o llegar al inmueble que mejor se adecúe a las expectativas de cada viajero. Entonces, el proceso es simple, uno llega a nuestra página principal, tiene un buscador, ingresa, define el sitio donde está planificando su viaje, por ejemplo puede ser Pandil, define las fechas en las cuales se está planificando su viaje y la cantidad de huéspedes. Muy rápidamente le entregamos el resultado de búsqueda con todas las ofertas disponibles en ese destino, que es la posibilidad de refinar ese resultado de búsqueda en función de los servicios que está buscando, por ejemplo, que tenga pileta, que tenga seguridad, que tenga rampa de discapacitado, por ejemplo, y eso refina el resultado, entregando algo más procesado al viajero. Y ahí tiene todos los anuncios disponibles que se adecúan a las expectativas, donde en cada anuncio encuentran fotos ilimitadas, que está definido por el locador, un mapa con la ubicación precisa, un calendario de disponibilidad y con precios diferenciales, entonces puede ser que la primera quincena tiene un precio diferente a la segunda, el fin de semana... Patrick, disculpame, ¿hay un plazo mínimo de contratación de este sistema? ¿Tenés que por lo menos una cantidad determinada de días? ¿O es lo mismo que cualquier alojamiento? Mirá, eso lo define cada locador. Hay locadores que no alquilan el inmueble si no es por menos de una semana o de dos semanas, y hay personas que están dispuestos a alquilarlo por noche. Entonces nosotros le damos la libertad al locador a definir sus condiciones. Entonces nuestro objetivo no era imponer una forma de operar, sino era adecuarnos a una industria que ya funcionaba hace muchos años, y obviamente el objetivo es potenciarla. Patrick, yo tengo que... A ver, si yo pongo una casa ahí, tengo que ir actualizando los datos, digo, una vez que supongamos, no sé, se me ocurre ahora, yo la tengo ahí en la web, y la alquilo por otro lado, ¿tengo que avisar que la alquilé? ¿Cómo funciona ahí el sistema? El proceso de publicación es bastante sencillo. Generalmente a cualquier locador le va a demandar entre 8 y 10 minutos. El proceso que uno se registra con datos muy escuetos, después tiene que verificar su teléfono, y realmente puede conectarse con su Facebook y verificar su mail. Tiene que cargar las fotos y una descripción detallada, y que cuanto más detallado, cuanto más preciso sea la descripción de mi mueble, tiene más potencial de alquilarlo, y más fácilmente va a ser. Y nosotros nos tomamos el trabajo de traducir esa descripción a tanto inglés o portugués, porque tenemos una audiencia global, y obviamente tiene un calendario de disponibilidad. Ese calendario de disponibilidad el locador lo puede actualizar periódicamente, manualmente, o incluso puede subir algo que se llama ICAL, que es un protocolo que si el locador desarrolla de esta forma profesional, por ejemplo, que es una inmobiliaria, que tiene un sistema de gestión de inmuebles, nosotros nos integramos a esa plataforma, entonces hace que el proceso de actualización sea automático, y acelera y hace más sencillo ese proceso de actualización. ¿Hay algún target específico de turista que utilice este sistema? Ya, tenemos una audiencia muy amplia. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente cualquier persona, todos los niveles socioeconómicos, prácticamente todos los niveles socioeconómicos, que tienen, vacacionan, y tienen la intención de hacerlo. Entonces, naturalmente, el promedio de nuestro sitio es da que las personas que vacacionan, que utilizan nuestra plataforma, son grupos de cuatro personas y media, y que vacacionan por un periodo de ocho días en general. Pero obviamente tenemos un nivel, una vivencia muy, muy grande, durante los últimos dos años generamos más de 25.000 alquileres, entonces, si andamos un poquito más profundamente sobre las estadísticas de nuestro sitio, encontramos una diversidad. Y eso también está muy asociado a cada uno de los destinos, por ejemplo, cada destino tiene una estacionalidad diferente, y un perfil de viajero completamente diferente. Entonces, ustedes hace un ratito estaban mencionando el caso de Tandil, y el caso de Mar del Plata, este último fin de semana. Entonces, las personas que viajan a Tandil, que tienen características eficientes, que son diferentes a las personas que van a Mar del Plata, o las personas que vacacionan en febrero en Gualeguaychú, o que van a Córdoba, y así, y así, Y se permiten alquileres de cuartos, no, son departamentos completos, ¿cómo es? Son unidades exclusivas. Ajá. Entonces, ese tanto puede ser una casa, un departamento, una cabaña, eventualmente una casa rodante, pero estamos focalizados en la categoría de segundas propiedades, entonces no es un cuarto compartido, son casas compartidas, si no son exclusivas. ¿Ustedes manejan también turismo interno, o se manejan solo con extranjeros? No, nuestro principal, nuestro foco es atender las necesidades de los viajeros locales, de los residenciales, entonces, nosotros operamos en múltiples países, pero la actividad turística de un país, depende de cada uno de los países, pero en general, este ronda entre el 90 y el 98% de la actividad turística de un país está generada por los mismos habitantes de ese país. En el caso particular de la Argentina, se habla entre 37, 40 millones de situaciones de turismo al año, y en los cuales hay 5 millones, 5 millones y medio de esos corresponden a extranjeros. En el caso de Argentina, es un caso muy particularizado, es un caso muy particularizado, mayor actudente extranjero en Sudamérica, incluso más que Brasil, o Chile, o el resto de los mercados. Y dentro de lo que es el actudente extranjero, principalmente son, el 50% de ese actudente extranjero, en el caso de Argentina, viene de países muy propios, entonces son trafileros que vienen de Argentina, chiletas que vienen de Argentina, uruguayos, paraguayos, bolivianos, y así, y el resto, de esos 5 millones y medio, la mitad son de países límites, y el resto son de europeos, americanos, o del resto del mundo que vienen a vacacionar. Nosotros estamos principalmente focalizados en los que son latinoamericanos, entonces tanto en los argentinos que viajan dentro de Argentina, o también los habitantes de países límites. Patrick, la última que te hago cortita, ¿qué costo tiene esto para, digamos, el que quiere publicar ahí su propiedad? Ya, nosotros manejamos costos de publicación, tenemos dos modalidades principalmente, que son trimestrales o anuales, y cada una de ellas tiene tarjetas diferentes. Entonces, principalmente porque operamos en forma global, y por ahí si hay alguna persona de algún país límite que nos está escuchando, pero la plataforma está en múltiples monedas, operamos en 12 monedas diferentes, y cada una que se pueda hacer sus pagos en la moneda correspondiente a cada uno de sus países. Está bien. Entonces, parte, tenemos un ticket de entrada muy bajo, el objetivo es sumar a la mayor cantidad de personas posibles a la plataforma y seguir generando el físico virtuoso que empezamos hace dos años y afortunadamente con mucho éxito. Aquel que está interesado puede entrar entonces a sucbox.com, ¿no? Eso es lo que es ZK de larga o X. ZK de larga o X. Una cosa interesante que me gustaría mencionar por último, algo de esto que nosotros muchas veces nos posicionamos como una comunidad, no solamente una palabra marketing negra, sino realmente es la esencia lo que buscamos es que tanto viajeros como locadores empiecen a generar lo que nos vamos a hacer es un espacio que sea transparente y que genere la mayor seguridad posible tanto para viajeros y locadores. Y eso lo hacemos por intermedio de tanto por Facebook, entonces cuando por ejemplo ustedes se registran dentro de de Subbox tomando este ejemplo de que uno está buscando un inmueble ejemplo en Tandil. Entonces cuando uno conectándose por Facebook nosotros lo que empezamos a hacer es hacer un proceso de inteligencia de encontrar puntos en común con los locadores. Entonces imagínense que ustedes están buscando este inmueble en Tandil y encuentran que un amigo de la primaria un amigo de ustedes en Facebook conoce al locador y entonces se hace que esa persona que hasta ese momento es un desconocido o eso es una persona que tiene un punto de referencia alguien que nosotros apreciamos o valoramos y que lo conoce y eso cerca muchísimo las puntas y hace que la gente pueda transaccionar en un ambiente amigable y transparente. El segundo punto que es muy potente es que durante estos dos años y obviamente en el futuro planeamos seguir potenciándolo es que cada persona que usa nuestra plataforma después le preguntamos y le pedimos que deje sus comentarios sus reviews entonces cuando cuando uno busca un inmueble encuentra que además de las fotos el mapa con la ubicación y la descripción también encuentra comentarios de otros viajeros validando la descripción contando sus experiencias y eso es un tremendo validador a la hora de querer alquilar Sí, fundamental digamos que es fundamental eso Totalmente evita sorpresas o malos ratos y sobre todo en el mundo online uno necesita construir plataformas que sean transparentes y que potencien sobre todo en esa categoría que hasta ahora eran muy poco transparentes Exactamente Patrick realmente te agradecemos estos minutos quedó claro vamos a entrar a subbox.com para conocer un poco más invitamos a la gente también que entre y que lo siga muchas gracias muy claro todo y seguramente estaremos en contacto en algún otro momento Muchísimas gracias por la invitación fue un placer compartir este caso con ustedes y obviamente siempre estoy abierto a seguir profundizando sobre estos temas con ustedes un abrazo grande Hasta luego